Gracias señores por seguir con nosotros. Tengo aquí este libro que ayer lo presentamos. He estado leyéndolo hoy. Hay que leerlo. El libro de Pastor Vázquez, que es ministro, consejero de la Embajada Dominicana en Haití. Y Pastor, ¿verdad? Hay que ver cuántos contratos firmó Milton Rey Guevara para atraer haitianos aquí. Increíble, ¿eh? Las cosas de la vida. Hay que leerlo. Este libro todavía no está, no lo ha puesto Pastor en circulación aquí en el país. Nosotros agradecemos que él nos haya enviado el libro, pero próximamente va a estar en el mercado. Se llama Éxodo, un siglo de migración haitiana hacia República Dominicana. Don Milton Rey, contratador de mano de obra, casi esclava, y ahora quiere echar del país a los descendientes de esa gente que él mismo contrató, para que usted vea. Cuando la gente calcula mal, cuando tiene mala memoria o mal corazón, uno no sabe cuál de los dos. Señor, el padre Rogelio Cruz es un individuo que sólo sabe servir a los demás. Eso es lo que sabe hacer el padre Rogelio. Por eso el cardenal no quiere saber de él, porque el cardenal, que es un anticristo, que no tiene, nadie que tenga vocación de luchar por los pobres, no, al cardenal no le interesa, el cardenal le tiene asco a los pobres. Y el cardenal ha quitado de todas las parroquias al padre Rogelio, pero al padre Rogelio nadie lo ha podido despegar de su vocación de servicio. El padre fue ayer a la policía a denunciar que lo están amenazando para matarlo, al padre, porque él está luchando para que no le entreguen la loma de Miranda a la Falcon Bridge. Vamos a ver la denuncia del padre Rogelio Cruz. Estamos dando la voz de alerta precisamente a la población y sobre todo a las personas interesadas en todo este caso. ¿A pesar de esto seguirá usted con su lucha? No, es que para nosotros es irreversible, porque incluso lo de Miranda es un caso que para nosotros ya se ha convertido precisamente en la razón de ser, porque es un pueblo que ha puesto una dirección y por más amenazas que hayan, por más persecución que haya detrás de nosotros, nosotros es más difícil que nos devolvamos, que sigamos adelante. ¿Contra quién es su lucha? Nosotros estamos, son dos cosas fundamentales, hemos venido, hemos dicho aquí fundamentalmente. Lo primero es que no se quede impugne el caso de ese abogado joven que mataron en Cristo Rey, José Francisco Rodríguez, el Zumba, un muchacho que se formó allá en el Centro Juvenil con nosotros, que no se quede impugne porque ya parece que tienen algunas pistas, pero que se haga la investigación correcta, pues precisamente para que esto no quede como una estadística más de los casos del país. Y en segundo lugar es que estamos dando seguimiento, pues precisamente, y hemos puesto ya, más que la querella, dar la voz de alerta sobre la persecución constante, permanente de la gente Falcón de Estratanite sobre nosotros, sobre nuestra persona y la persona sobre la que estamos llevando el caso de Miranda, pues adelante. Y pues precisamente estamos dando la voz de alerta de que nos están siguiendo en vehículos, que nos están llamando de manera anónima, que si no dejamos pues precisamente la lucha y el trabajo que nos preparemos, que va a pasar lo peor con nuestras vidas. Y nosotros sencillamente lo estamos dando a conocer para que la gente entienda, porque en primer lugar no tenemos miedo, en segundo lugar no vamos a desistir del trabajo, y en tercer lugar estamos haciendo lo que entendemos que tenemos que hacer. Bueno, en los primeros meses de gobierno de Danilo Medina, él se creó una buena fama con el pueblo, de que él escuchaba a la gente, después que se fue acostumbrando al poder, parece que ya no tiene mucho oído para oír a la gente pobre, sobre todo. Entonces, el Padre Rogelio, yo quisiera que esto él lo escuche, el Padre Rogelio es un instrumento al servicio de lo mejor de esta sociedad. El Padre Rogelio es una parte fundamental de la existencia misma de los pobres aquí. Y los pobres no vamos a permitir que nos arranquen al Padre Rogelio. Ojalá que se lo tomen en serio y que escuchen eso. Contra el Padre Rogelio no se puede atentar, ni Falcon Bridge, ni nadie. Ya hace algún tiempito que estaba el Padre Rogelio y un grupo de personas de La Vega protestando en el Congreso, pidiendo que se declare la Loma de Miranda Parque Nacional, y fue un grupo supuestamente de empleados de Falcon Bridge, con uniformes de Falcon Bridge, de empleados en guaguas supuestamente pagadas por Falcon Bridge. Y agredieron, ese grupo agredió a la gente que acompañaba al Padre Rogelio, a Pedradas y eso. Todo el mundo sabe que el Padre Rogelio es una persona enérgica, firme en sus principios, pero no es un pandillero. Que tengan mucho cuidado con lo que le pasa al Padre Rogelio aquí. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes con lo más, bueno, quizás lo más ilustrativo de lo que es la farsa de esta sociedad. Después de la pausa. Señores, presten atención para que ustedes vean por qué este oficio de periodista es un oficio que algunas veces puede hacer tanto daño y cómo pueden manipular a las sociedades. Ahora mismo, por ejemplo, está el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional, que han hecho manifestaciones, han pedido que maten gente, que la soberanía, se ha dicho muchísimas cosas cuando sencillamente lo que hay es que sentarse a ver qué es lo que dice la sentencia, qué es lo que dice la Constitución y ya. Nosotros hemos tratado de reflexionar con esta gente de que no armen todo el alboroto, pero no, a ellos no les conviene hablar sobre la verdad. Porque, ¿qué dice la sentencia? Bueno, claramente, todo aquel que sea descendiente de persona ilegal desde el 1929, no es de aquí. Aunque tenga documento, aunque tenga nacionalidad, se va. ¿Qué dice la Constitución? Que todo el que tenía la nacionalidad dominicana en el 2010, cuando se promulgó la presente, era dominicano. Entonces, hay una contradicción ahí, definitivamente. Entonces, pero no se quiere hablar, no se habla así, sino que se manipula. Aquí la prensa, en su mayoría, son medios corporativos, dueños, son parte de un grupo de empresas que le sirven a ese grupo de empresas, pero manipula la población que cualquiera cree que el periódico es un instrumento del pueblo para defender los intereses del pueblo. Pues, hace algún tiempo que el señor Adriano Miguel Tejada, en Diario Libre, viene con una campaña pidiéndole, exigiéndole a Euclides Gutiérrez Félix, en la superintendencia de bancos, de seguros, que le dé toda la información que tiene que ver sobre la seguro CENA. ¿Qué es CENA? CENA era una agencia de seguros que cuando Eduardo Pellirano hizo el hoyo que hizo en Bancrédito, eso era de Bancrédito. Entonces, cuando Eduardo Pellirano, que es el amo de este señor, de Adriano Miguel Tejada, lo quebró el banco, fueron 22 mil millones que estamos pagando nosotros, que fueron cogidos de ahí, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, el Banco Central puso ese dinero y Pólito decidió que lo pusieran de los bolsillos nuestros, ¿verdad? Y dijo él, no, eso lo manejo yo personalmente. Y Pólito dijo eso para proteger a su señor Pellirano, amigo. Entonces, ¿qué pasó? CENA quebró, pasa a ser liquidada. Entonces, cuando pasa a ser liquidada, ¿qué pasa con una empresa en liquidación? Bueno, el liquidador, que es la superintendencia de seguros, vende todo lo que hay, comienza a pagar a los acreedores, a todo aquel que CENA le debe, y si sobra algo, se lo da al que era dueño. No, pues, Arturo Pellirano, y obviamente, usando a su amanuense, al señor Adriano Miguel Tejada, usándolo y usando el diario Libre, que como he dicho muchas veces, es un cuerpo del delito, porque debía ser del pueblo ese periódico, por lo que estamos pagando nosotros, por ese hoyo de Pellirano, pues tiene una campaña y entonces comenzó a escribir, a decir que iban a demandar a Euclides Gutiérrez, que los lectores de Diario Libre, y el pueblo tiene derecho a saber qué ha hecho con los viernes de CENA. No, es que quieren 1.800 millones para Pellirano, para su amo. No, oigan esto, yo no soy fan de Euclides Gutiérrez, y nunca he estado de acuerdo con la manera autoritaria y trujillista como Euclides se maneja, pero oigan lo que dice Euclides Gutiérrez, oiganlo ahí. Esa actitud intimidadora, difamatoria, calumniadora, de Diario Libre, contra el superintendente de seguros, porque es en términos personales, que en el fondo esto no es más que un chantaje contra el gobierno del partido de la liberación dominicana, que preside el compañero Danilo Medina. Habla hasta de Danilo Medina, en estas notificaciones, y del gobierno del PLD. Ellos saben, y lo dicen en esta publicación de hoy, que la superintendencia de seguros tiene más de 800 millones de pesos en banco, dinero recuperado por nuestra gestión, por la gestión de la superintendencia de seguros, frente al déficit no, frente al fraude económico que hizo CENA, que le costó tres años de prisión, al propietario y la mayor de sus acciones. No puede ser que un escarcelado, que debía estar en prisión todavía, por el crimen que cometió contra el pueblo dominicano, y contra el Estado dominicano, venga ahora a emplazar a través de un medio de comunicación, hasta llevándonos a los tribunales, para que devuelva a las manos de estos señores, como dije, convictos, y deberán ser convictos otra vez, porque dispusieron de la reserva técnica de CENA, de 26 millones de dólares, con la autorización de la gestión que dirigía la superintendencia en un gobierno anterior, 26 millones de dólares que fueron extrañados del territorio dominicano, y del cual no han rendido cuentas todavía, argumentando que tienen acuerdos con el Banco Central, que no tienen ninguna categoría, sobre la autoridad de la superintendencia de seguros. La superintendencia de seguros no tiene nada que ver con los acuerdos, que hizo la familia Pellerano, dueños de CENA, con el Banco Central de la República Dominicana. Esta es una oficina del Estado, que se rige y se maneja a través de esta ley. Son casi 4 mil reclamantes entre aseguradoras, reaseguradoras, y los reclamantes de las pólizas de seguros, que como decía el presidente de Cadoal, don Ernesto Izquierdo, son gentes que han sido, en virtud de lo que dispone la ley en proceso de liquidación, han sido resancidas con apenas un 25% y tal vez un 40%, cuando son casos extremamente de requerimientos humanos. Entonces, no podemos disponer de los dineros que tenemos frente a 4 mil reclamantes, para devolverle a estos señores, amparados en un supuesto acuerdo con el Banco Central, actitud o realidad que usan para intimidar a la superintendencia, como si la superintendencia de seguros fuera una dependencia del Banco Central. El Banco Central es una institución del Estado, creado una ley de carácter, una ley especial. Ellos están... Simples, señores. Ese veedor, el garante de la transparencia, el canchanchan de Roberto Rosario Márquez, el que garantiza que todo es correcto y se para ahí a hablar, extorsiona a la superintendencia, extorsiona con el Diario Libre, bajo la utilización y manipulación de un pueblo, diciéndole al pueblo en la portada del Diario Libre, todos los días, que Euclides Gutiérrez, un tipo que se niega a darle la información, que quiere Diario Libre, pues ahí lo tienen ustedes. Nosotros les hemos dicho muchas veces que esa misma persona que dirige el Diario Libre y que vive trazándole a la gente pauta de moralidad y de dignidad, es el que ha usado ese medio que es un cuerpo del delito para defender a capa y espada un tipo que se robó medio banco. Sí, porque es amo de él. Pero además, es bueno recordar lo que pasó. Ese señor Pellerano que está reclamando que le devuelvan 1.800 millones de seguros Cegna sin que le paguen a los afectados, los 4 mil y pico de personas que tienen su dinerito ahí perdido, ese individuo firmó pagar ese por 10 mil millones de pesos a nombre de tres empresas suyas, incluyendo a Diario Libre y después desaparecieron los pagarés del propio, de la bóveda del Banco Central y Adriano Miguel Tejada de eso no habla. No, de eso no habla. Entonces, el pueblo no puede creerse que cuando haga un periódico que comienza, vaya a ver, vaya a ver lo que está buscando. Vamos a la pausa. Bueno señores, yo voy a terminar este programa con una historia triste, de esas historias que uno no entiende. Últimamente, en mi tierra, en mi solar, yo creo que se ha multiplicado la cantidad de personas desquiciadas que matan a su pareja, a sus hijos, yo no sé lo que está pasando. Yo pienso que los dominicanos debemos como darnos un poco, pararnos, darnos un momento para reflexionar. Gente que le da 10, 15 puñaladas a la persona que fue su pareja, que ya no quiere ser más su pareja, a la madre de sus hijos. Y este caso que voy a presentarles a ustedes que solo se lo presento como una manera de llamar a la reflexión, este caso es un caso lamentable de un individuo que envenena a sus propios hijos. yo la verdad no entiendo, nunca he podido entender que una persona que tenga un vínculo, que duerma junto con alguien, que procree, que sea pareja por tiempo, que tenga la relación más íntima que se puede tener con alguien después pueda maltratarlo, pueda y pueda hacer una acción tan tan criminal como esa. Voy a dejarles con esa historia solamente para que reflexionen sobre eso. Es una historia de Aris Beltré que es reportera de Noticias S&N y nosotros nos vemos mañana a esta misma hora pienso y en este mismo canal. Hasta entonces. y su hermana Raidel y Arias Ortega de ocho años son velados en la casa materna mientras el cadáver de Julio Arias fue expuesto en la casa de sus padres. Según las informaciones de los parientes Julio cometió el hecho porque su expareja de Ilania Ortega y madre de sus hijas se negaba a volver con él. Esa mujer tío me está haciendo daño vea tenía un mes que no me dejaba ver la niña me la tranca para que yo no la vea digo yo oye si tú ha hablado con esa mujer y tú le ves decisiones de que ella no quiere volver contigo no se te olvide que mujeres hay las que uno quiera. Salió a comprar y ropa para ella ponerse a vender y putas no se paraba entonces siempre que quería pero ella nunca se hubiera salido de la casa y se salió entonces yo no sé sobre el trabajo hay mucho pero que no era para pagar con las hijas sus parientes aún no creen que este hombre quien califican como un buen padre terminara con la vida de sus hijas yo no sé por qué por qué mi hermano cometió esto porque como te digo yo no sabía que tenía problemas simplemente me dijeron que tenía problemas con la mujer cosa del demonio por lo menos él pero las dos niñas que no tienen la culpa de nada los cuerpos de las infantes de su padre se descubrirán cristianas de cultura este jueves en el cementerio municipal de Agitina agua agua Gracias por ver el video.